Llegó el estío y los puertos asturianos exhibían cientos de cañas. En caladeros, cercanos a la costa, numerosas embarcaciones gastaron las horas del atardecer y amanecer en busca del chipirón. Miércoles 14 de diciembre a las 20.30. Los secretos del chipirón. Un nuevo estreno de pesca mar en los Miércoles Marinos de Iberalia Televisión.